Soy 44 de la mañana y vamos a charlar un ratito con el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que es Nicolás Kreplak. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda doctor? Un gusto saludarte, ¿todo bien? Bien, muy bien, gracias, igualmente. Bueno, terminamos la semana que más cantidad de casos tuvimos desde el inicio de la pandemia, ¿esto es correcto? Sí, sí, así estuvimos. Esta semana fue la demás cantidad de casos. En la provincia de Buenos Aires, por poquitito superamos lo que fue el pico, esta segunda ola, con este rebrote. Lo grave es la velocidad con la cual esto sucedió, porque nosotros veníamos de un descenso y un aumento de los últimos días más o menos lento, pero la verdad es que el crecimiento de esta semana, pasamos a tener un promedio de 9.200 casos en la provincia de Buenos Aires a 12.000 casos. Claro, claro, claro. Y esto es un crecimiento casi de un 35% en una semana, a estos valores es muchísimo. ¿Qué es esto? Las nuevas cepas, el hecho que tenemos gente de 45 a 59 que antes no parecía tan afectada y ahora sí, el cambio de clima, ¿qué es lo que produjo el número este tan volcánico? Bueno, la verdad que las cepas que hay, las tres cepas principales que hay o variantes que hay en Argentina, que son la británica, la de Manaos y la variante andina, han mostrado tener mayor transmisibilidad. Por eso ocupan el espacio que tenía la variante nativa, la original que vino de Wuhan. Claro. Son más contagiosas. No está mucho más claro si además afectan a poblaciones más jóvenes o debido a que está tanto más difundida, y hay muchos casos, también afecta a personas más jóvenes, pero no se ve tanto en los más grandes porque están vacunados. Casi todos los adultos mayores, los demás 70 años todos. En la provincia estamos terminando prácticamente con más del 85% de todos los que tienen más de 60 años también están vacunados. Entonces, quizás por eso, esa parte de la población no es la que más ocupa las terapias intensivas. Si ven, hay algunos que llegan, sobre todo los que no se vacunaron por decisión o porque de alguna manera no accedieron a vacunarse, se enferman gravemente, pero los que más ocupan el lugar son la población que está menos vacunada. Hoy estamos terminando de vacunar a las personas terminando. Estamos en más del 50%, quiero decir, de las personas que tienen más de 50 años con comorbilidades, y entonces esperamos también que en poquitos semanas, cuando se produzcan los anticuerpos en esta población, tampoco sean los que más ocupan las terapias intensivas. Así que también contra la pandemia estamos dando una batalla, no solo en lo asistencial, sino también en lo preventivo. Nicolás, te pregunto, porque es la pregunta recurrente a todos nosotros, ¿qué pasa con la segunda dosis? Si eso está encaminado, si eso está demasiado demorado, o la gente que se dio la primera, fundamentalmente, de la rusa, tendrá que acostumbrarse a tener una y no dos? No, lo primero es que nosotros tenemos garantizado, por lo que hemos comprado nuestro gobierno nacional, en todos los casos, esquemas completos. Es decir, si son dos dosis, en todos los casos, las dos dosis van a llegar. El problema es un problema de decisión sanitaria. ¿Qué conviene hacer? Con una dosis, nosotros vemos que la eficacia está cerca del 90% en la vacuna. Con dos dosis, es cerca del 95%. Entonces, tenemos un porcentaje de la población, que es lo que decíamos recién, que tiene más de 50 años, más de 40 años, que está enfermándose gravemente, que muchos fallecen, que están en las terapias intensivas, que es una población, además, que habitualmente tiene una familia. Es decir, que a diferencia del adulto mayor, además, tiene más impacto respecto de lo social que queda cuando hay complicaciones en este grupo. Y no vacunarlos, para darle a los primeros que le vacunamos la segunda dosis, es un error sanitario. La vacuna no se pierde la eficacia por el pasar de los meses. Entonces, hay a veces también, en la población general, hay algunos opinadores que no saben, pero en general, la población piensa que a los tres meses se caen los efectos de los anticuerpos. Claro. O sea, si no me di la segunda a los tres meses, se me cae la primera. No, y no es así. Existe la memoria inmunológica. O sea, el cuerpo guarda células con todo el armamento para poder luchar contra el virus, para producir los anticuerpos. Las células que van y hacen la inmunidad celular se guardan, y cuando llega la segunda dosis, vuelven a activarse, se potencian, son más cantidades. Eso es lo que hace la segunda dosis. Repotencia las defensas que ya están producidas en el cuerpo. Tampoco hay que medir los anticuerpos, aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo y lo hacen, empiezan a ver que caen los anticuerpos, entonces creen que les baja la defensa. Y la verdad que no es así. Es natural, es normal que bajen los anticuerpos, porque el sistema de defensa se guarda. Porque si no se bajaron los anticuerpos, estaría todo el tiempo como en estado de enfermedad. Cuando uno se vacuna, es que aumentan los anticuerpos como si uno estuviera enfermo. Y eso tiene efectos negativos para el cuerpo. Entonces, no hay que medir los anticuerpos, y tampoco es que a los tres meses se cae la eficacia. Lo que se viene viendo es que si uno la posterga, y le da la segunda dosis, la segunda dosis es muy potente y funciona bien. A medida que tenemos más tiempo de pandemia, y los trabajos de investigación son más largos, se ve esto que estoy diciendo. Nicolás, buen día, soy Mariana a contarte. ¿Están comprando vacunas ustedes en la provincia de Buenos Aires? Nosotros en la provincia siempre estuvimos trabajando, colaborando con la compra de vacunas. Lo que venimos haciendo hasta ahora fue que es cuando en algún punto la negociación que nosotros llevamos adelante avanza y se termina de concretar, lo trabajamos con el Estado Nacional, y eso fue el caso, por ejemplo, de las Sputniks. Llegamos a un punto en el cual el Estado Nacional, con todo el trabajo que ellos hacen, las complementa y termina la compra. Nosotros ahora estamos avanzando también en algunas otras negociaciones, pero siempre en coordinación con el presidente. O sea, ¿no va a pasar como Jujuy con Morales, que él hace la compra para vacunar a los jujeños? En el caso que nosotros hicimos la compra desde el mecanismo de compra de la provincia, que además tenemos un marco legal especial, lo que vamos a hacer es cederlas al Estado Nacional para que las distribuya equitativamente en toda la población. No va a quedar lo que compremos en la provincia para la provincia de Buenos Aires, como no lo hicimos antes y no lo vamos a hacer tampoco en adelante. ¿Con nueve días alcanza o vamos a tener que ir a otro aislamiento así, como el de esta semana? Bueno, con nueve días, nosotros lo que tenemos que lograr en estos días es quebrar la velocidad de ascenso tremendamente vertiginosa, que quizás no lo lleguemos a ver del todo en esta semana. Igual hay algunos indicadores prematuros que nosotros utilizamos que ya empiezan a mostrar que la velocidad empieza a bajar, quizás para el final de la semana podamos observarlo en datos globales, ojalá así sea, pero nuestra expectativa no es que en estos nueve días veamos la caída de los casos, sino que se empiece a ver la próxima semana al menos que deja de subir. Eso es lo que tenemos que lograr. También cuando termine estos nueve días no es que volvemos a una situación de normalidad, sino que seguimos con las restricciones fuertes que había hasta el comienzo de esta semana. Pero con esas restricciones, Nicolás, crecieron los casos también, ¿eh? Con las que volvamos el 31 de mayo. Yo lo pregunto en función de la realidad. El 31 de mayo vamos a volver a una situación de hoy con 35.000 casos promedio. Por eso pregunto con honestidad, si no hay que seguir en este confinamiento o volver en algún momento. Bueno, por eso. Siempre es muy importante, yo lo digo habitualmente, las decisiones que tomamos nunca están escritas en piedra, hay que ir evaluando qué sucede epidemiológicamente. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, estamos con más del 50% de la población está de 50 años ya vacunada. A medida que van pasando los días, la letalidad de la enfermedad va cayendo, la población que más está de riesgo empieza a estar protegida. Entonces, toda semana que ganemos, todo tiempo que ganemos, cambia epidemiológicamente. La letalidad hoy está cerca de un tercio de lo que era hace un año, por ejemplo, en la hora anterior. No hace un año, en la hora anterior. Y eso tiene mucho impacto, que cada semana cambia. Entonces, yo no digo que sea imposible pensar que vamos a caer en un nuevo aislamiento. Lo que digo es que cada situación que ponemos ahora, ganamos semanas que tienen mucha eficacia. No solo en cantidad de casos, sino sobre todo en la gravedad de esos casos. Claro, y liberar también terapia. ¿Leíste algo sobre este plan que dice alternar nueve días de cierre con doce de apertura? ¿Eso sirve o, del punto de vista sanitario, como plantea aquí Mariana, es peligroso? Porque nos guardamos y después salimos y nos guardamos otra vez y después salimos todos otra vez. Bueno, lo que tenemos que tener bien en claro es que en ninguna situación en la cual planteemos que nos guardamos y salimos es salimos y vamos a una fiesta o a encontrarnos con los amigos. Sino que salimos para aportar cierta actividad social, educativa, económica y después volver. Mientras tengamos esta situación de altísima cantidad de casos, tenemos que entender que va a ser una vida más restringida y más cuidada. Pero también lo que nosotros estamos viendo es que ahora están llegando, empezó a llegar ayer y el resto de esta semana. Tenemos la expectativa máxima de llegar a vacunas desde que empezó la pandemia y tenemos muy bien desarrollado el sistema de vacunación para poder aplicarlas bien rápido. Entonces todo esto va cambiando y quizás sea un esfuerzo de algunas semanas. Yo no sé si esto de nueve y doce finalmente se va a aplicar de esa manera. A mí me parece que es razonable en términos de aminorar la velocidad de contagio. Pero yo creo que esto es todo en contexto de vacunas. Si no tuviéramos la vacuna, yo no tengo ninguna duda de hacer un cierre mucho más fuerte porque hay que bajar los casos directamente. Con la vacuna, además de bajar los casos, lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. Última pregunta. A Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia. ¿Con la ayuda a sintonía plena con Quiroz, con las medidas, con esta nueva etapa? Sí, hay instancias formales de diálogo. Nosotros ya tenemos bastante tiempo de trabajo en conjunto, entonces tenemos muchas instancias operativas de trabajo, de las líneas de funcionamiento de los sistemas de derivaciones, etcétera, que funcionan por debajo. En lo político tenemos instancias formales de articulación que habitualmente sean también con el Estado Nacional. Y también hay diálogo, intercambio de opiniones, pero a mí me parece que tenemos un trabajo adecuado en términos de respeto y de articulación, que me parece que está dentro de lo que uno esperaría. Y no hay ningún roce, ni además no hay ninguna animosidad personal. Así que yo creo que dentro de lo normal y lo esperable tenemos que intentar hacer eso. Hay que tratar de evitar la politización en términos electoralistas, quiero decir, de esta situación, porque estamos cada vez más cerca de las elecciones y es un riesgo que se corre en todos los países, en Argentina también. Así que esperemos que no nos pase a nosotros, seamos todos muy serios y no intentemos politizarlo. En eso también hay veces que algunos dirigentes políticos con expectativas electorales en los medios de comunicación dicen cosas que son falsas absolutamente, pero que generan un malestar en la población. Y me parece que tampoco está bueno trabajar sobre esa subjetividad y la angustia del pueblo, que estamos pidiendo, por ejemplo, que se quede en su casa y que no vayan a trabajar ni a ver a su familia. Sí, muy complejo, muy complejo. No da para hacer sobre eso ni necropolítica ni maltratar más psicológicamente al pueblo. Nicolás, un abrazo. Gracias por atendernos. Hasta pronto. A ustedes. Chau, chau. Nicolás Krippla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau. Gracias por ver el video.